14. Lectura. Como le era Anne Rand. La mayoría de la gente empieza con las últimas novelas de Rand, El manantial o La rebelión de Atlas. El manantial no trata en absoluto de sus principios políticos o económicos, pero es una buena parábola sobre su sistema moral. Ofrece una imagen clara de su concepto del ser humano ideal y de las virtudes que defiende, como la integridad, la honestidad y la autoestima. La rebelión de Atlas es un libro más largo y la explicación de su visión del mundo es más explícita, ya que está contenida en los discursos, a menudo largos, de los personajes. Segan Rand, el discurso de John Gault es la filosofía del objetivismo, aunque su gran longitud hace que algunos lectores se lo salten. Y aunque los otros discursos cubren diferentes partes del pensamiento de Rand, no lo despliegan de forma sistemática y fácil. Por lo tanto, sería mejor que el lector comenzara con al menos algunos de los artículos y discursos de Rand, que están convenientemente disponibles en colecciones temáticas como El nuevo intelectual, que incluye una larga exposición de su filosofía y extractos de sus novelas, o La virtud del egoísmo, centrada en la moralidad del egoísmo. Para los que quieran saber más sobre la aplicación de las ideas de Rand, capitalismo, el ideal desconocido, centrado en la libertad económica o filosofía, quien la necesita. Sobre el pensamiento racional y sus aplicaciones, serían lugares útiles para empezar. Todas estas colecciones son predominantemente no técnicas y de fácil lectura. Sin embargo, los artículos y discursos de Rand a menudo se escribían sobre temas específicos de la época y con fines polémicos. Dentro de esta gran producción, sus puntos se repiten o reciclan a menudo de diferentes formas. Todo esto puede hacer difícil ver el sistema filosófico coherente que hay detrás de ellos. Pero los entusiastas de las novelas de Rand sostienen que atraen a los lectores hacia su filosofía. Las novelas, dicen, proporcionan una visión inspiradora de cómo debería ser el mundo y, usando la palabra de Rand, concretan su filosofía mostrando cómo sus principios pueden aplicarse en situaciones prácticas. Estilo. Algunos lectores tienen dificultades con el hecho de que parte del estilo de Rand sea escandalizar. Pero la filosofía y la cultura, según ella, se han vuelto complacientes y deben ser sacudidas. Por ello, utiliza un lenguaje mordaz contra aquellos con los que no está de acuerdo, incluyendo la mayoría de las principales figuras de la historia de la filosofía. Y utiliza términos cargados. Por ejemplo, el arte moderno es una calumnia. Alguien que no usa la razón es un salvaje. Por lo general, hay un pensamiento muy agudo bajo todo esto, pero algunos lectores encuentran el desprecio y la hipérbole que distraen. Otro punto estilístico que sorprende al lector es el uso persistente de hombre por parte de Rand. Esto parece sexista hoy en día, e incluso lo era cuando ella escribía, ya que su uso es tan constante que parece intencionado. Pero hay una cuestión más amplia, ya que hombre podría significar un individuo o algo más amplio. Lo que es cierto para uno puede no serlo para el otro. Es fácil ver los errores que pueden producirse. En la línea de «el hombre domesticó animales hace 11.000 años», Juan es un hombre, por lo tanto, Juan domesticó animales hace 11.000 años.